Y liga, gol para Colombia, no se pudo, no se pudo y termina como campeón Colombia. Estas eran las palabras del relator boliviano luego de que Colombia alcanzara la gloria orbital. Aquella noche en La Paz no solo significó haber alcanzado el primer título mundial en esta disciplina, sino que además marcó para siempre la vida de Manuel Sánchez, Giovanni Hernández, Angel Berbergel, Víctor Santos y Álvaro Novoa. Partió la historia de este deporte en dos, antes del 28 de noviembre del año 2000 y después del mismo. Pero para Santander muy especial, porque la base de esa selección era santandereana. Ya hemos trabajado muchísimo, muchos años. Fue como la culminación a tanto esfuerzo, para nosotros los santandereanos que estábamos en el equipo, una alegría inmensa, lo habíamos buscado durante mucho tiempo. Fue un encuentro dramático, en el que el combinado tricolor nunca estuvo adelante en el marcador. El resultado final fue 3-3, con anotación incluida de Víctor Santos, y todo se definió desde el punto penalti en favor de Colombia. Claro, y John tomó la responsabilidad, yo cobro el tercero, y John era un joven, creo que tenía 20 años, y tomó esa responsabilidad, y yo solo cerré los ojos y empecé a orar. Y ahí cuando vi que la gritería ahí, todo fue, mejor dicho, se bloquea uno, felicidad, llanto. Se me vinieron las lágrimas, estaba muy contento de darle ese triunfo, primero que todo a Dios, y a nuestra familia y el grupo. El grupo era un grupo muy unido, un grupo de sacrificio, y la alegría de irnos a abrazar entre todos, ir a abrazar a Pinilla, abrazarnos con los muchachos de acá de Santander, entre esos Giovanni, Víctor Santos, y de verdad que es una emoción muy grande. El deber de un sueño cumplido, se le viene a uno en mente, obviamente, la familia, que fue los primeros, los que siempre están con uno, los que siempre nos apoyaron. Pese a colgarse las medallas de campeones y llevar el nombre de Colombia a la cima orbital, los salonistas sienten que no han obtenido el reconocimiento que merecen. Un poco descontentos porque vemos que este deporte le ha dado muchos éxitos a Colombia, y el gobierno colombiano nunca hace un estímulo o valora todos esos temas en los deportistas y en este deporte, a la empresa privada pedirles que apoyen, que patrocinen, para que esto se vuelva un torneo netamente profesional, verdaderamente profesional. Estamos ahorita en un proceso, estamos con los muchachos mirando todo el tema de la ley del deporte, porque viendo todo, nosotros clasificamos para este apoyo que da el Ministerio de Gobierno, a los deportistas que han sido campeones mundiales. 28 de noviembre del año 2000, sin duda una fecha que quedó grabada en la memoria de todos los aficionados. Este título, que contó con importante cuota santandereana, marcó el inicio de una época gloriosa para el microfútbol colombiano.